Hoy es un día feliz porque ha salido por fin el tráiler, pero es un día muy triste porque sabemos que el capítulo 3 se retrasa. Ya saqué un vídeo hace unos días diciendo que probablemente se retrasara y al final tenía razón. Vamos a leer el comunicado oficial que han sacado los de Poppy Playtime. Hola a todos, hoy hemos tomado la desafortunada decisión de retrasar Poppy Playtime capítulo 3, varias semanas después, hacia 2024, es decir, va a salir en 2024. Nos damos cuenta de que esta noticia puede ser decepcionante. Esta fue una decisión difícil para nosotros y esperamos que usted pueda aceptar nuestras disculpas. También en mi anterior vídeo ya dije que el capítulo 2 se había retrasado, Project Playtime se había retrasado y este capítulo 3 se iba a retrasar. Bueno, seguimos leyendo. Tomamos esta decisión para darnos tiempo suficiente para lanzar en el capítulo 3 en la calidad por la que nos esforzamos. En pocas palabras, el juego aún no está listo. Nuestros desarrolladores han estado haciendo un esfuerzo extraordinario para brindarle la mejor posible experiencia que podamos ofrecer. El capítulo 3 va a ser el más grande y lo vamos a entregar con la más alta calidad para Poppy Playtime hasta el momento y no podemos esperarte. Bueno, es que la traducción es un poco extraña y no podemos esperar a disfrutarlo, algo así significa. Entendemos la inversión emocional que has hecho en nuestro juego y nosotros no des por sentado tu apoyo. Tu entusiasmo y pasión son lo que nos motiva a continuar con la creación de este proyecto en el que tanto hemos invertido. Gracias por tu inquebrantable apoyo, comprensión y paciencia. La emoción alimenta nuestro compromiso con la excelencia y estamos ansiosos por que usted lo haga experimentando el producto final. Hasta entonces hemos reunido este avance de juego, es decir, está hablando del tráiler que ha salido hoy, para finalmente mostrárselo al mundo en un pequeño fragmento del increíble trabajo de nuestro equipo. El increíble trabajo que nuestro equipo ha estado haciendo aquí. Esperamos que lo disfrutes atentamente. Es una pena, pero bueno, aquí os dejo 15 curiosidades sobre el tráiler.